Feliz tarde en la noche, el aniversario de Producciones Muñoz Los dos primeros que se suban, tres, tres Que se suban los tres primeros caballeros a bailar con esa chalondrina A ver, tres hombres, pasan los Muñoz Y a la mano que más levanta la mano, la gorra del famoso La mano arriba, la mano arriba Aguantame con el humo papá Suéltalo, suéltalo famoso La mano arriba Baila, baila Que baila el disco Desasmosa Sabroso Vienen los caberos Suéltalo, suéltalo famoso Aguantame con el humo papá Suéltalo A quien hace falta la gorra A quien hace falta la gorra La mano arriba ¿Qué? 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 ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? De este lado lo vemos De este lado lo vemos Baila, baila, baila No saco ¿Qué? Bumbia Escuchelo Llegaron mis aizados Los soldados de la 42 Esta noche, perdón me venía por hacer de sufrir Pero una oportunidad, se tenía que cumplir Esa noche, hasta con los soldados de la 42 Hasta morir Esa noche el loco se agana Para Pino, para Lalo, para el Richie Para Colo, para Griego, para Jipo El Richie y el Chris Para Cody, el Regal y el Junkie El Junkie y el Longo Los soldados de la 42 Está al revés, compadre Báilale poeta Pero báilale poeta Desde Toluca ¿A quién le hace falta la sudadera? ¿A quién le hace falta la sudadera del famoso? La mano arriba Baila, baila, goza, goza La mano arriba para la sudadera Viene la sudadera Yo quiero escuchar el amor Yo quiero escuchar el amor Yo no lo digo, lo que se ha aquí ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué? ¿Sabón? Cumbia ¿De esas? No Baila muchachos en el ritmo de la tosia Baila muchachos en el ritmo de la tosia Cumbia Cumbia ¿Y se? Por paramentado el poderosito de Toluca Baila muchachos en el ritmo de la tosia Suéltalo famoso Escúchalo Así es más poderoso Vienen las gorras Vienen las gorras del Luis Echoki Vienen las gorras del Luis Echoki Baila, baila, goza, goza Lado derecho Les hace falta la gorra al lado derecho Échamelos papá Vienen las gorras del Luis Echoki Para que la bala izquierda Vienen las gorras del Luis Echoki Vienen las gorras del Luis Echoki Vienen las gorras del Luis Echoki El más poderoso Hoy en el famoso llegaron tus aislados Puro callejero Puro callejero Puro callejero Llegó la gran familia mexicana Esta noche Vienen las gorras del Luis Echoki Callejerotes De Corpita Escúchalo Mira cómo la baila con la hermosa Cholondrina A ver Cholondrina Puro cabeceo Puro panacheo Hola guapo El semeche Lo volvimos a hacer Llegó la familia récords Sergio Rodríguez Y la zanahoria con el famoso Suéltalo Tampores estereos Tampores estereos A quién le hace falta la gorra del famoso A quién le hace falta la gorra del famoso La mano arriba Que, 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 que Queso 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 Pero queso 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 A quién le hace falta la gorra del famoso Para el acto, la familia de corazón con el famoso, ahí, la pata, la pata, la pata. Están llevando a los locos, la colonia El Carmen, llegó a la mercado el machupe y el stand. Con la mano de corazón, con el pan y panito, le pongo a hacer risa, para que la juana el caprichi. Llegaron mis niños sin amor, la colonia Veracruz, y los sin amor, la gran familia. ¡Ay, el barrio se libera TV! ¡Suéltalo, famoso! ¡Que vaya tristo! ¡Cumbia, cumbia! ¡Que sabe la rueda! ¡El más poderoso! ¡Que sabe la rueda, famoso! ¡Así! ¡Irza! ¡Vámonos a verla! ¡Oye, pero quiero que sabe la rueda! Porque ese tema se lo quiero dedicar a toda la comisión del baile de feria, aquí en la colonia El Carmen. ¡Aquí es lo que habla! ¡Suéltalo! ¡Báil a los pollos! ¡Qué, qué, 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 En el cielo cayó un enano Con duras acercadas a mano El carro le decía Te quiero Y en la otra Naomi Lo dice el poco yo famoso Mira como la bailan con la chola Míralo, míralo Sacando los prohibidos, eh Sacando los prohibidos Y se Y la bomba de Puebla Que pena nos vamos a poner hoy, Mr. Chucky Y la va a invitar el inmigrante, eh Sáltalo, sáltalo, famoso Para el maldito barrio Marihuana Vamos a tener un cienmaicón El famoso Chino Yales Marcos José Concho Pablo Maldito barrio inalcanzable Santa Lucia, contigo famoso Hasta el cabacho Échame una sudadera Échame una sudadera Échame una sudadera ¿Cómo que el famoso fue el cabacho y no trajo regalos? Claro que trajimos regalos ¿A quién le hace falta la sudadera? ¿A quién le hace falta la sudadera? La mano arriba La mano arriba Baila, baila Goza, goza Suéltalo Suéltalo, suéltalo, famoso ¿Dónde es la sudadera? ¿Qué, qué, 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 qué sabor? ¿Qué sabor? Puta, 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 puta. Puta, 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 puta. Así Puta, 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 puta. Vas a tener un soja Escúchame Barrio Saminero TV Así, así Para mi poderosito Desde Toluca ¿Siempre con quién? ¡Pura famosa la verga! Pero grábale Muñoz ¡Grábalo Muñoz! ¡Sótale! Un segundo para mis carnales Para el rancho, el orgullo Los altaneros El carriquín, el amemo Para el tacho, lo dicen pollo Y los vatos locos siempre Maldito barrio del Carmen, siempre famoso ¡Pura famosa la verga! Toda la banda Toda la banda que está en la troca Allá en la trocona ¡Sótale! ¡Viene la banda perrona! ¡Échame las luces, pollo! ¡Nillos malos! ¡Nillos malos, malos, malos! ¡Bien pinches malos, eh! Mis ahijados ¡Pan Monquiquis! ¡Castro! ¡Priste! ¡Lonquís! ¡Chiva David! ¡Pan Miqui! ¡Pan el güero! ¡Pan inquieta! ¡Pan la bruja! ¡Sala Morriglale! ¡Chiquillín! ¡Pan el chino y el padrino! ¡Luni y el chipo! ¡El desconocido y el chachas! ¡Higlo Silvia! ¡Organizaciones poderosas! ¡Hasta el cielo para el nombre! ¡Canichuca! ¡Sinfe Chora Mora! ¡Nillos! ¡Guerrilla niños malos siempre! ¡Puro famosa la verde! ¡Más puroso! ¡Mia! ¡Mira cómo la bailan en el escenario! ¡Mira cómo la bailan la cholotrina, eh! ¡Hasta filas en cabrones! ¡Pareciera tortillería hasta fila! ¡Mira cómo la bailan la cholotrina! ¡Escúchalo! ¡Llegaron las mejores michelagos! ¡Llegó mi mameluco! ¡Aseidado! ¡Casitas Forever! ¡Y el famoso! ¡Poderoso! ¡Chulo! ¡Ya llegó mi poeta! ¡Guro mi chivo Misi! ¡Los magníficos de la cumbia! ¡Angelito Pérez y el magnífico! ¡Roc! 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 ¡El corazón! ¡Fero Rodríguez! ¡Siempre famoso! ¡Ahí no nos vamos! ¡Los que viajan bien pinche lejos! ¡Por él al chingo! ¡Al DJ chingo! ¡No hay más! ¡Estále! ¡Ultimo cachito! ¡Órale papá! ¡Ya te pareces al Mr. Choc y DJ! ¡Llegó! ¡Mámelo un saludo! ¡Bien perro en la Unión Americana! Esa noche, pa'l muñeco, pa'l smog Escapi, el acto sin la gran familia mexicana Toda la perra vida contigo Sólalo Vija Morena, vija en Guadalupana Llegó la gran familia mexicana Enrique Jarocha Seca Pocoyo